Al término de la conferencia de prensa en donde se anunció el programa de actividades del Torneo Nacional Sub-17 Scotiabank, organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, Lucía Mijares, directora de Desarrollo Deportivo de la FemexFood, concedió una entrevista a MBM Deportes y nos explica por qué la federación eligió a Oaxaca para sede del torneo. Fíjate que siempre buscamos ciudades que en primer lugar cuenten con la infraestructura turística, Oaxaca, como bien mencionaba, es la ciudad del hechizo, que si algo tiene es la atracción turística a nivel no solo nacional sino mundial, entonces se le va a poder estar ofreciendo a más de 730 chavos las mejores instalaciones a nivel de hospedaje, la mejor experiencia a nivel gastronómica y qué mejor ciudad que el patrimonio mundial de lo que es Oaxaca. En segundo lugar, que cuente con las instalaciones deportivas, buscamos también ofertar a los jugadores las mejores canchas que hay, hoy encontramos que la unidad deportiva del Tequio se asemeja a eso. Tres, que sea una ciudad que pueda ofertar una experiencia para los jóvenes a nivel cultural, a nivel gastronómico y Oaxaca reúne esas cualidades. Y importante también el trabajo que se hace directamente con las entidades gubernamentales, que en este caso la presidencia municipal se sumó desde el día uno al proyecto, creyó en el fomento del deporte y del desarrollo deportivo a nivel juvenil y se dio de manera muy positiva esta relación. La dirigente de la FemexFood nos comentó que la federación tiene muchas expectativas en este torneo, en el cual se puede palpar el talento mexicano. Pues son muchas, en efecto la Federación Mexicana de Fútbol ya hoy no solo se enfoca a la sub-17, hemos tenido grandes resultados a nivel mundial en esa categoría, sin embargo el trabajo viene desde antes, y el sector amateur ha sido gran impulsor de eso, de empezar a identificar desde niños a los jugadores, iniciarlos dentro de la disciplina del balompié y de ahí poderlos encaminar hacia un sistema de competencias que le dé continuidad no solo a esta categoría sub-17, sino desde un sub-10, un sub-13, un sub-15, sub-17, sub-20 y continuar con esa carrera, orientar a los jóvenes también a que no el camino solamente es el profesional, sino que también dentro del sistema amateur ustedes tienen una expectativa de crecimiento. Si es que el fútbol profesional no los llama, hay un sistema de competencias de muchísimo valor, de muchísima calidad como son estos campeonatos, y el sub-17 en este caso, el Benito Juárez, como se conoce comúnmente este torneo, ya tiene más de 60 años, el posicionamiento y la expectativa, no solo por parte de los equipos o de los mismos jugadores, sino también de los clubes profesionales, es inmensa. Aquí es donde se puede ir palpando el talento deportivo, y de ese talento deportivo identificarlo y poder pulirlo, son diamantes que hay que pulir y que por eso este torneo para los visores es una propiedad importante, es un torneo altamente competitivo. Esa es la expectativa en Oaxaca a nivel deportivo, ver grandes talentos deportivos a nivel nacional, que sean descubiertos y que próximamente podamos ver jugando un partido profesional. Y que si no, le dimos al jugador una oportunidad de tener un escenario profesional regulado y oficializado por la Federación Mexicana de Fútbol. Experiencias de vida que nunca se les va a olvidar, y en eso queremos enfocarnos. Lucía Mijares explicó que la federación, los patrocinadores, y en este caso, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, han hecho un esfuerzo conjunto para que los mayores beneficiados sean los jugadores participantes. Nosotros lo que ahorita estamos haciendo es un trabajo en conjunto, con patrocinadores, a través de la Federación Mexicana de Fútbol, y desde luego con entidades gubernamentales, para trabajar en un modelo tripartita, y que la inversión sea dividida de manera igualitaria. Es por eso importante trabajar con gobiernos, trabajar con patrocinadores, y desde luego nosotros a lo largo del año estamos trabajando para que el jugador sea el mayor promotor o el principal beneficiado de estos esfuerzos que se están haciendo, para que se enfoque a jugar, a divertirse y a competir. Entonces, hoy por hoy, realmente el enfoque ha cambiado muchísimo, y creo que ustedes lo van a poder constatar a lo largo de esta semana, de qué estamos hablando de manera tangible. Eso es lo que es el fútbol hoy en día. Sobre el significado que tiene para los jóvenes participar en un torneo nacional organizado por la FemexFood, la también coordinadora del evento nos comentó. El simple hecho de que ya vienes aquí, de que se te ofrece un hospedaje de primera, gastronomía, la ciudad de Oaxaca, todo lo que tiene que ofrecer a nivel cultural, gastronómico, histórico, y adicionalmente les brindas un escenario donde juegan un equipo como son los alebrijes, ¿no? Para finalizar, Lucía Mijares afirmó que todos los organizadores del evento y la FemexFood se sienten orgullosos y agradecidos de poder estar en Oaxaca. Nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos de poder estar aquí, y poder ofertar de la mano esa experiencia a esos jóvenes que van a estar peleándose por esta copa, pero también por la experiencia de participar en esa cancha, ¿no? Donde grandes jugadores han participado. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancé Cobrena.